Hola Chicos y chicas Chicos y chicas de Youtube De Youtube De Youtube, como sea Hoy les voy a enseñar como instalar full, 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 full Este programa lo tenía Yo Pero no, no está full He conseguido El full, el full, el full Y les voy a enseñar como instalarlo Y como configurarlo En este momento yo ya lo tengo Pero se lo voy a enseñar como instalarlo Primero para conseguir este archivo Vamos a nuestro explorador Damos clic al archivo que se los dejaré en la descripción del video Aquí está Aquí está Acción rar èn download to your computer y se lo descargan, eligen donde lo descarguen o blablabla existe cuando lo tengan descargado abren su carpeta donde lo tengan instalado y le dan extraer aquí o extraer fricheros le dan extraer fricheros o también en cualquier o extraer en action y aquí está es crear esta carpeta aquí están tres archivos un readme que es para enseñar cómo instalarlo y aquí está paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6 y mis cuentas este archivo muy importante y este archivo ultra super extra mega importante abrimos el instalador esperense ya podemos eliminar esto chau chau igual ya lo subí le dan español o bueno son ustedes siguiente le dan acepto y todo eso no tardará mucho en la instalación y les creará un acceso directo como éste lo tendráis que borrar yo no lo borro porque yo lo modifique ahora se van a la carpeta donde lo instalaron que prácticamente siempre es windows equipo el disco local c archivos de programa que no sé dónde están hay no sé pero a mí se me instalan siempre en archivos de programa por 86 así que no sé ustedes y buscan miliris 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 .exe y el de este de acceso directo ustedes le cambian el nombre a action bueno esto es opcional si ustedes tienen Windows 8 pues se van aquí y eliminan el acceso directo que seguramente se les creara aquí abren el archivo el acceso directo y ahora les voy a enseñar como configurar action si ustedes no son administradores en su compu entonces no será suya esa compu tienen que darle en opciones ejecutar como administrador siempre lo tienen que ejecutar como administrador ahi esta aquí se van aquí y ahora primero lo primero aquí es donde quieren que se guarden sus videos no estará donde estoy yo estará en muchas carpetas solo tienen que dar así a este click como loco como si no hubiera un mañana y se van a usar su usuario y ahí aparecen sus documentos no lo quiera guardar yo lo guardare en videos que no me acuerdo donde esta documentos videos videos no no es documentos es 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 bibliotecas es bibliotecas y donde esta bibliotecas bibliotecas que no es lo que chicos dive 말을 irlos no bueno voy a revisar una por una una por una Journal de serie Oh si ya, ah, con razón, what the fuck, hmm, hmm, no se de donde lo tengo, yo, no se de donde lo tengo, bluh, bluh, ah, no se, lo voy a dar cancelar, en serio, entonces está en, aquí está, y no lo veía, en serio, estoy más ciego que, bueno, yo lo voy a dar en Gameplays, ahí, hoy, perdón, ahora, ya que están aquí, le dan aquí, aquí le dan, estar en inglés, se me había olvidado, estar en inglés, le dan en español, reintroducir este cambio, reiniciar la aplicación, solo la cierran y la de este, idioma, siempre visible es para, que siempre esté visible la acción, si me acuerdo bien, activar notificación, notificador de actualizaciones, lo quitan, porque este no, nunca, si les voy a actualizar, nunca lo actualicen, arrancar la aplicación en mono, en mono, en modo mínimo, o sea, así, no se ve ni nada, ya está, eso es como ustedes quieran, esconder la acción antes de empezar en el escritorio, claro, será la acción después de terminar la grabación, eso, sí, remoto y control, esto lo vamos a ver después, se van aquí, a ajuste de grabación de video, le dan en calidad, baja, si hoy quieren baja, normal, o alta, yo les recomiendo normal, vibrap, no me acuerdo para qué era, pero recomendable dejarlo en 100, rango de entrada, no le muevan nada, ese ritmo, grabar usando todos los núcleos del procesador, esto mejora mucho la calidad, grabar el cursor del ratón, esto es preferente para los tutoriales, visualice clic del ratón, o sea, esto no lo marquen si quieren, cuando den un clic, se hará como en el Camtasia Studio, pero más chido, aquí solo se verán los clics en los videos del escritorio, no en los minijuegos, no en los juegos, a gustes superiores de gráficos, usar la superioridad de gráficos, ustedes esto es si quieren, les recomiendo uno, ahora webcam, en modo grabación, le dan, si quieren, grabar siempre, o grabar el botón, les recomiendo grabar siempre, si lo quieren grabar, aquí eligen su webcam, y aquí eligen donde quieran, miren, ahí está, esquina superior izquierda, inferior derecha, inferior izquierda, estoy, no, yo voy a dejar aquí, ajá, y aquí está el tamaño del video, lo podemos hacer más grande, bueno, ahorita no se ve, a ver, aquí está, no, esto es 16, y aquí está, aquí es donde quieren que se grave, miren, vamos a moverlo un poquito, aquí, esquina superior izquierda, sub, 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 sub no grabar ajuste de micrófono volumen 16 esto yo lo dejo aquí así por defecto del sistema dispositivo de audio aquí es micrófono el micrófono que todos conocen o la mezcla estéreo lo que se escucha grabación de micrófono de audio por separado osea que si quieren que se grabe el micrófono tu voz lo escucha en el micrófono y la pista de audio que se escucha en la computadora separado eso es depende si quieren no se hacen un sonido muy grande en el escritorio computadora y lo quieren editar yo lo dejaré así esto no me va a naditar ajustes de UD no me va a naditar que me acuerde es no mostrar UD que me acuerde el UD es esto que se ve aquí creo que si a ver vamos a ver vamos a ver vamos a iniciar el acción vamos a iniciar el acción vamos a iniciar el acción vamos a iniciar el si si es eso si es eso bueno yo le recomiendo ponerlo aunque sea aquí no voy a marcar esto exportación no la muevan a nadita y esto es también importante grabación de video donde quieren que se grabe el video como quieren F9 grabación de video F10 grabación de sonido y todas estas F5 reiniciar le voy a deseleccionar todas estas UD o ustedes si quieren es que muchas de estas teclas se usan Minecraft y casi todos los quieren para Minecraft así que igual aquí es en la carpeta cuantas gigas hay y cuantos videos y aquí cuantas gigas son disponibles ahora nos vamos a aquí esto es para capturas de pantalla F12 para hacer una captura de pantalla PNG GPG PNG yo le dejo siempre esto es comparativa para iniciar el rendimiento Windows 8 64 bits blablablabla grabación de sonido F10 para grabar solo el sonido esto es aún más chido para grabar chon 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 para grabar por siempre digo por siempre para grabar en vivo estado no conectado información de descripción blablablabla voy a habilitarlo ahorita no estoy conectado grabar video en el disco duro si lo van a hacer en vivo pues claro que no quieren ustedes quieren auto reconectar eso sí tamaño del video aquí seleccionan el de este yo recomiendo 720 porque este tarda mucho pesa mucho lo puede haber lag o algo así depende de su procesador contactos no lo muevan nada de verdad no lo muevan nada servicio de streaming aquí está twitch youtube dim stream post stream ya les lo los directos que siempre se hacen por twitch porque se pueden publicar en youtube que lo voy a dejar en youtube ahí no le muevan nadita y canal de transmisión clave de transmisión no acorde bien estos servidores de que lo que a su canal que es http users y todo eso digo users http youtuber barrita o slash y como sea como sea bueno eso ustedes ven un tutorial después aquí pueden personalizar pueden personalizar y aquí lo más importante f9 para iniciar la grabación de vídeo aquí pueden seleccionar juegos y aplicaciones desktop cuando no cuando está en una aplicación por ejemplo iniciamos cantaxi studio no en esta no al parecer en esta no cualquier aplicación o un juego aunque cantaxi studio no se porque lo de esto como escritorio nos aparece esto aunque si está minimizado nos aparece y no está y si está el full aparece ahí aquí está para desktop y aquí está para seleccionar lo que prácticamente no sirve para nada es una pasada de y de nuevo formato de vídeo aquí es este mp4 o avi yo lo recomiendo avi porque es el mejor de vídeo la mejor calidad aquí el tamaño de vídeo original 1800 1080 y 720 lo dejo en 720 contactos déjenle 60 duración esto es por si quieren dejar un tiempo límite usar modo perfect video match que es esto aquí lo pueden ver botón permitir la grabación multicanal de sonido eso si quieren micrófono no grabar grabar siempre o grabar el botón grabar el botón aquí está configuraciones yo lo dejo en grabar siempre y bueno ahí está ustedes hacen una forma si quieren yo no hasta el próximo vídeo amigos de youtube espero que les haya gustado y servido si tienen alguna duda contactense conmigo y hasta luego después haré un tutorial de cómo grabar el en vivo en vivo en vivo en vivo sí chau chau y esperense ahora sí chau chau